Hola a todos, aquí Rangu en la venganza de Jonny Bonasera, parte 1 aparentemente. Punks not dead. Pues no, está claro. ¡Métalo aquí, mocoso! ¡Estás en nuestro sitio! Déjame en paz, Emo. Veo que hoy paseas tú las pulgas en el hogar de tu perro. ¿Cuánto hace que no te lavas? ¡Hostia! ¡Mierda! Va a acabar muy mal esto. Déjame en paz, Emo. ¿Cómo te atreves a llamarme Emo? ¡Yo soy punk, idiota! Eres punk e idiota. ¡Odio a los Emos! ¡Mi sándwich! ¡Vais a pagar por esto! Mi venganza es por ese sándwich. ¿Vale? Mi sándwich se ha echado a perder. Ya no puedo comérmelo. Vale. Parece el jefe del grupo. Ajá. Pues se lo ha buscado él solo. ¡Vete a casa, mocoso! Ajá. Para ser justos, el otro inició el ataque. Juro que esos tres punks me lo pagarán. Desde este día no pararé hasta obtener mi venganza. ¡Vendetta! La venganza de Johnny Bonasera. Creado por Rafael García. Es tan buena motivación como cualquier otra. Los piratas de la isla. Una película basada en un videojuego de aventuras. O era al revés. Un cómic. El Capitán Guachimolete. Guachimolete. Héroe Mac... Es mi cómic favorito. Vale. Déjame volver a leerlo que no me enteré. Que lucha contra los alienígenas. Es mi cómic favorito. Vale. Aquí están. Tengo que encontrar la forma de hacerles sufrir. Vale. ¡Mi venganza será terrible! Raven, ¿te ha hablado del tatú que me voy a hacer? Es Raven la de My Immortal. ¿Chica punk? La chica más fea que he visto nunca. ¡Ay, qué cruel! Debemos implantar la anarquía a través de la lucha social. ¿Sí? No voy a conseguir nada con eso. Vale. ¿Esta música repentina? A ver. Tengo un bate. ¿Puedo combinarlo con la cuerda? No voy a atar eso. Vale. ¿Puedo usar el bate con el... ¿Gordo? Ya me gustaría machucarnos con el bate. Pero no puedo con los tres. Entiendo. Vale. Menuda panda de borrachos. Sí. Yo quería interactuar con la botella. La música está súper alta. Un segundo. No puedo mover la valla. Aunque parece que hay un tablón suelto. Ajá. Podría pasar por el hueco si el tablón no se bajara al soltarlo. Puedes colocar quizás el bate. Mi juguete favorito. ¡Bien! ¡Maldición! ¡Que viene un punk! Cuélate. Espero que no me encierre ahora. ¡Va a me... ¡No! ¡No! Te me ha salido en todo el pie. ¿Vale? Ajá. Todavía no sé el motivo, pero ajá. Un cubo lleno de... De basura lleno de Eden. Tiene sentido. ¿Puedo coger el calcetín? Sí. ¿Puedo coger los calzoncillos? Unos calzoncillos por el estilo de Ed... Estilo deduzco que deben tener varios años. No voy a coger los calzoncillos de otra persona. Mi... Mi límite son calcetines. Vale. El tío se supone que está justo aquí ahora. ¿Puedo subirme? Un cubo de basura lleno de Eden. Ya, pero... ¿Qué puedes hacer ahora que sea distinto? No se... No se puede subir en sí, aparentemente. Solo dice que está lleno de basura. Ahora se sube. Vale. Y ahora... ¡Muere! ¡Toma! ¡Funcionó! ¡Mola! Menudo punk piojoso. ¡Qué odio a los punks, ¿no? Ven conmigo. ¿Se lo va a llevar aquí? ¡Oh, Dios mío! Esto me empieza a dar un poco de mal rollo. He atado el punk al techo de mi casa. No ha sido fácil. ¡Ya le tengo! ¡Eres mío! ¿Qué le vas a hacer? Ahora me vas a contar las debilidades de tus amigos para llevar a cabo mi venganza. Pero... ¿Qué cojones te pasa, chaval? Lo tengo a mi merced. Hola. ¡Neno! ¡Tienes un piti! Lo siento, no tengo cigarrillos. ¿No crees que eres muy pequeño para fumar? El tabaco mata. Lo siento, no tengo cigarrillos. ¡Uy! ¡Uf! ¡Le voy a dar! Espera, ¿qué fue lo que dijo? ¡Ajá! Lo siento, no tengo cigarrillos. ¡Pues que te den! ¡Uf! ¡Le voy a dar! Tiene... Separación... No. A lo mejor tenía separación entre el... El Pogostik y el niño. Vale. Aquí seguimos teniendo lo mismo. Voy a suponer... Podemos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Pu! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Me vas a decir el objeto que más amáis? ¡Vuestra pasión! ¡Vuestro tesoro! Y yo lo voy a destruir como vosotros destrozasteis mi comida. Él lo vive, ¿eh? ¡Me cago en la puta! Lo tengo a mi merced. Te dejo pesado. ¡Háblame de ti, cerdo asqueroso! ¡Nonoi! ¡Háblame del pan gordo! ¡Mis labios están sellados! ¡Háblame de esa chica! ¡Mis labios están sellados! Te dejo aquí pensando que te llevo a estas... ¿Qué es lo que te llevo a esta situación? ¡Venga! ¡Ah! ¡Cómo me gustaría! Pero voy a contenerme. Es verdad. Necesitamos guardar toda nuestra furia. Para ir contra... Contra el otro macarra. Vale. Dale. ¡Toma! La cara que se le ha quedado. ¿Qué? ¿Vas a hablar ahora? ¡Háblame detrás del... Háblame del pan gordo o recibirás otro golpe! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Su nombre es Woody! ¡Es el líder ideológico de nuestro grupo! Serviente defensor del modelo económico y social del movimiento punk lucha por la abolición del trabajo. ¿Qué es lo que más ama Woody en este mundo? Woody siempre está hablando del tatuaje que se va a hacer. Lo ha diseñado él mismo. Su tatuaje es lo que más le importa. A estas horas estaré en la tienda de tatuajes haciéndoselo. ¿Dónde está la tienda de tatuajes? ¡No lo sé! ¡Te lo juro por mi madre! ¡Sólo sé que se llama Painful Tattoos! Vale. No quiero que me hables más de Woody. Bien. ¿Le preguntamos ya todo o...? ¿O vamos haciendo cada cosa? Es por no olvidarme después. ¿Sabéis qué voy a hacer? Te dejo pensando. Voy a ir de uno en uno con todas las cosas porque creo que sé cómo hacer esto. A ver. El tipo loco que creen los ovnis y se protege de ondas electromagnéticas con un gorro de aluminio. Lo más normal del mundo. ¿Puedo hablar con él? Hola, ¿qué es esto? Estoy recogiendo firmas para que el gobierno desclasifique los documentos sobre los contactos alienígenas. ¿No has oído hablar sobre el incidente Roswell en el hangar 19? Los extraterrestres están aquí desde hace muchos años y el gobierno lo sabe. ¿Quieres firmar? ¿Has oído hablar de los chemtrails? Sí, son productos químicos distribuidos por aviones. Los lanza Facebook para controlar nuestra voluntad y así obtener todos nuestros datos. Tiene sentido. Me gusta que aquí hay una paloma y hay una teoría de la conspiración que dice que todas las palomas son cámaras del gobierno. Así que yo creo que ha sido a propósito. ¿Crees que el hombre llegó a la luna? No, evidentemente. ¿No has visto que las sombras en las fotos no cuadran? El gobierno contrató a Markin Scorsese para hacer el montaje. ¿Y él hizo las sombras mal? Estás chalado. ¡Oh, Dios! Te han convertido en uno de ellos a través del juego de Pokémon. Más sabía que no debería haberlo jugado. ¿Qué llevas en el pelo? Es un gorro de aluminio. Evita que los alienígenas te lean los pensamientos telepáticamente. Nunca salgo de casa sin él. ¿Y dentro de casa no podrían? ¿Qué es esto? Quiero ver qué más decía. Yo no creo en estas cosas. ¿Eres un escéptico? Pues ya lo lamentarás cuando te inserten una sonda anal. O ya lo disfrutaré. ¿Tú qué sabes? No me interesa. Pues ten cuidado. Los hombrecillos verdes ya están aquí. Vale. ¿Podemos entrar en todos? No. Pero. Una paloma. Son ratas voladoras. Siempre hambrientas. Joder. No alcanzo a cogerla. Ni no la tocaría aunque pudiera. Entiendo. ¿Y esto? Unas tijeras de cortar papel. ¿Podrías cortar el papel de aluminio? Dios, todas son tijeras. Tijeras, 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 pinzas, cuchillo, cúter, tijeras. ¿Puedo coger alguna? No puedo cogerlo. Está atrás un cristal. Y esto está cerrado. La cosa de cerrado. No. Está cerrada. Vale. Ah, y con esto salgo. De acuerdo. Muy bien. Eso será para luego entonces. Entiendo. Venga. Tattoo Parlor. Vamos a entrar aquí. Painful Tattoo. ¿Qué se cuenta, señor? Quiero hacerme un tatuaje. Eres muy pequeño, monada. Necesitas permiso de tus padres. Tengo 18 años y una enfermedad que me impide crecer. Qué mono y mentirosillo eres. Tengo cáncer y me voy a morir. Es mi último deseo. Oh, qué simpático. No. Mis padres han muerto. Oh, qué pena más grande. No. De todas formas, odio los tatuajes. Cuando seas mayor, cambiarás de opinión. ¿Has visto un pan gordo por aquí? Sí, recura. Está en la habitación del lado, haciéndose un tatuaje. Vale. Me ha parecido oír un ruido en la trastienda. ¿Puedes ir a revisar? ¿Y si es un bicho? No, no. Yo no entro ahí. Me realizo a los bichos. Ajá. Niño, quieto. Hay que estrés. La campanita me pone de los nervios. ¿Ah, sí? ¡Hijo de satán! Si vuelves a tocar la campanita, te la comes. Vale, bonito. Te dejo coger unos caramelos y dejas de molestar. Todo de acuerdo al Keikaku. Vamos a hablar con él directamente. ¿Me hablarás de la chica ahora o quieres más? Sí, sí, pero no me pegues mal, por favor. Es una vocalista y guitarrista, líder de una banda de música, pero después de la última paliza que le proponió a todos sus miembros, el grupo se tuvo que disolver. Entiendo. ¿Dónde puedo encontrar a la chica? Seguro que estará en su casa, en el barrio rico. Calle del Pollo Cohete, número 7. Ajá. Es la típica rica que quiere ir de pobre porque le parece que es más guay. Entiendo. ¿Cuál es el objeto más preciado de Raven? ¿Dracomalfoy? La guarda de su... Mierda, no me de tiempo a leerlo. Algunos miembros de su banda se rieron de su guitarra por ser de color rosa. Ajá. Raven se enfureció y le rompió los dedos al del bajo y los brazos al bataca. ¡Joder, qué bruta! O sea, que es la guitarra. Buenos días, estoy buscando a Raven. ¡Ya estamos con el nombrecito! Se llama Jessica Tortilla. Somos orgullosos descendientes de italianos. Tanto Raven... Tanto Raven, tanta tontería. Jessica se está duchando, no puede bajar, así que ya te estás largando. Ajá. ¡Oh! Oh, no se me había ocurrido. Como decía algo de una llave, ¿sabéis? Vale, ¿qué pone aquí? Carnet Ultra Ranger. Ultra Ranger ID. Color rojo. Poder listo. Nombre Tonino Tortillo. Tonino debe ser fan. Me encanta esa serie japonesa. Vestidos de licra luchando contra el mal. Ahí es donde me dice lo de que no quiere dibujarle encima de la foto. Y por último, nada. Vale. ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Oh! Vale. Os explico mi error. Os explico... ¡Oh, Dios mío! Os explico mi error. Hasta ahora... Si aquí no lo dices. Si es obvio. Aquí no lo dices. ¡Qué imbécil! Hola, ¿qué haces? Niño, estoy trabajando. No me molestes. Vale. ¿Eh? ¿A qué hora terminas? Cuando se me cabe la pintura del cubo. Vale. ¿Puedo hacer que tu pintura sea de otro color? ¡Maldita sea, niño! ¡Has coloreado mi pintura! ¡Me has echado a perder! No he sido yo. Fue un punk y gamberro. ¡Pero si te he visto claramente con mis propios ojos! ¡Ahí ya vas, por gamberro! Eso ha dolido. Pero de este no me voy a vengar porque ahí me la busqué. Vale. ¿Ahora puedo quedarme la pintura? ¿Para qué? Yo qué sé. Molaría. ¡Oh, los guantes! Ahora que yo no tendré las manos... Vale. Este es el punto, gente. ¿No os encanta ese momento en el que os atascáis? Bueno, eso no. Pero... Estoy nervioso. Hoy empieza por... Llega por mensajería el dron que pedí por internet. Es una pasada. Tiene ocho helices de GPS y piloto automático. Me equivoqué. ¡Maldición! Con el hermano de Raven ahí no puedo entrar en la casa. La cara que pone. ¡Una rata! Bueno. No quiero más caramel. Ah, vale. Tengo tres, Woody. Parecen distraídos. Si me quedo aquí atrás no me verán. Vale. Ahí está el diseño. Si pudiese cogerlo mientras no mira... Me pillarán si lo cojo. Además no sirve de nada puesto que Woody puede dibujar otro igual. Lo que quiero es dibujarle encima, tío. Necesito el boli. Necesito el boli como sea. Usando mis dotes artísticas he modificado la foto del carnet. Ahora puedo hacerlo pasar por mío. Muchas gracias por apoyar la causa. Ya sabes que están entre nosotros. ¿Me he quedado con el boli? No. ¿Puedo coger el boli un momento? ¡No, no lo toques y lo vas a firmar! Pues sí he firmado. Vale. Vamos a quedarnos con el dron del chaval entonces. Bien. ¡Mola! He dibujado mi cara en el recuadro de la foto. Ya veo, ya. Hola, soy Tonino Tornillo. Tortillo, ¿tienes algún paquete para mí? ¿Me enseñas alguna identificación? Tome. Perfecto, aquí tienes. Bien. Ahora tengo un dron. Es el paquete que estaba esperando Tonino Tortillo. Contiene un dron mega chulo. Genial, mi dron. Me voy corriendo al parque a probarlo. Bien. Y ahora tenemos vía libre. ¿Cómo sale? Ahí. Y ahora tenemos vía libre. Genial. Vale. Subimos por la ventana. Aquí estamos. ¿Qué tiene ahí? Una Gamecube o qué. No se enciende. ¿Estará estropeado? No sé. Una estantería con libros frikis y los altavoces de un equipo de música. Bien. Me pregunto si voy a tener que poner otro... Uy. Mesita de noche. Me pregunto si voy a tener que poner otro CD o qué. No voy a cotillar los cajones. Probablemente tienen pijamas y ropa interior. Vale. Dios. Do not enter. Ahí está ella ahora, se supone. Ahí está. Hostia, está planita la pobre. Es una pastilla de jabón. He oído que los mejores son los que se fabrican con grasa humana. ¡Tío! No. Huh. Vale. He resuelto un puzzle que no estaba intentando resolver y ahora no he entendido muy bien. Salvo que pueda abrirle el agua desde otro lado. ¿Qué ha sido ese sonido? Pero venía del baño. Hostia, que la ha matado. Vale. Mejor. Parece que está tonta, así que vamos a coger la llave antes de que se empane. No, no debería haber funcionado porque estaba el... De hecho, yo la primera vez quería quitárselo para poner... En fin. ¿Puedo cogerlo otra vez? Mejor la dejo ahí. Vale. Si tú estás contento, yo también. Parece que se ha golpeado la cabeza. No puedo decir que me sienta culpable. ¿Estás bien? ¡Oh, oh, 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 oh! Adiós. ¡Oh, oh, oh, oh! Hostia, creo que la he dejado mal ya para siempre, ¿eh? Mi venganza se ha completado. Vale. Bueno, pues no puedo decir que haya sido por inteligencia esa parte, pero... La he hecho. Hostia, el... El Rainbow no sé qué, este. ¿Cómo se llamaba? ¡Qué cursi! ¿Era un unicornio el poni este? No me acuerdo. ¿Para qué? A una chica tan dura no le pegan estos peluches. Hay una cadena aquí. ¡Uh! ¿Puedo cogerla? Mejor no. ¡Oh! Siete, uno, uno. ¡Bien! Combinación correcta. Genial. Para mí. Hay un paquete de cigarrillos. Lo cogeré. ¡Uh! Ya sabemos para qué va a ser eso. También hay una carta. Ajá. La carta dice... Querido Joe, tu nombre está tatuado en mi corazón. Quiero ser la cerveza que bebes. Quiero ser el humo de tu cigarrillo. Quiero ser tu novia. Quizás algún día me atreva a entregarte esta carta. Firmado, Raven. ¡Ah! ¡Qué bonito! Espera, lo ha tirado. ¿Lo podemos recoger? No. Probar ya. Y antes de nada, si la tortura... ...era correcta. ¿Vale? ¡Sí! ¡Eh, Punky! La verdadera tortura empieza ahora. ¡Dios mío! ¡Apaga eso, por favor! Venga. Ya volveré otro día. Ya volveré otro día cuando estés dispuesto a hablar. Vale. Y a este chaval le podemos dar los cigarrillos. Porque somos mala gente. Te daré un paquete de cigarrillos a cambio del saltador. Vale, nano. Aquí tienes. Pocos personajes hay. Y a todos les pongo la misma voz. Y luego se me olvida cuál tiene cada uno. Y la vi como una vez. Genial. ¡Bien! Se he destrozado su bien más preciado. Pero debo continuar. Mi venganza todavía no ha terminado. La musiquita. ¡Para la música, tío! ¡Te diré todo lo que quieras! Pues dime. ¿Qué es? ¡Está bien, está bien! El suyo, ¿no? ¡Mi cresta! ¡Mi maravillosa cresta! ¡Es lo que más quiero en este mundo! ¡Ya te lo he dicho! ¡Por favor, apague esa radio! ¡Lo conseguí! Ahora puedo completar mi venganza. No funciona el botón de apagado. Esa música me está volviendo loco. Lo siento, chaval. Aquí tienes comida, palomita. Vale. Mi plan era que el atacase y el pensase... ¡Oh! ¡Tío! ¿Qué cojones te pasa? ¡Mi gorro tiene fugas! ¡Ya viene por mí! ¿Ese era mi plan? ¿Por qué no lo...? En fin, da igual. Vale. Coger boli. Bien. Y ahora que tengo el boli... Sé exactamente lo que quiero hacer con él en el próximo episodio. ¡Hola a todos! Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play. La venganza. No me mires así, Johnny. El tío se daba la vuelta y yo ahora con el boli... ¡Ja, ja! ¿Qué he hecho? Esto debería arruinar su tatuaje. Veamos qué está pasando. ¿Puedo verlo? El diseño de tatuaje que se está haciendo Woody. ¿Vale? Vale. ¿La ha diseñado él mismo? ¡Ajá! Supongo que tengo que salir para que se lo hagan. Ahí estamos. ¡Terminado! ¡Mira qué obra de arte! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Pup, punk! ¡Has dibujado un mojón encima de la cabeza de mi calavera! De esta ya no te salvas con... ¡No! El dulce sonido de la venganza. Woody ha recibido su merecido objetivo cumplido. Pero debo continuar. Mi venganza todavía no ha terminado. ¡Me encanta la flautita, tío! Vale. Ahora que nos hemos cargado a ese... ¿Ha cambiado algo aquí? Dime que está abierto. ¡Mierda! Ya he hablado con él, ¿verdad? La música es infernal. Nada. Vale, a ver. ¿Puedo romper esto? ¡Sí! Puedo romper eso. Vale. ¿Ahora podemos hablar? Vale. Ahora ya podemos... Pensé en hacerlo, pero... Soy un poco mala persona. Y dije, no, que siga sufriendo. Pero al final parece que es mejor esto. ¡Ahí estamos! Mi venganza contra Raven ha sido consumida. Consumada. No sabes con quién te están metiendo. ¿Sabías que Raven estaba enamorada de ti? No estoy interesado. Le he destrozado el tatuaje a Woody. ¡Béchame el culo, capullo! ¿Te arrepientes de lo que me hiciste después de sentir el peso de mi venganza? ¡Eres el niño más retorcido y malvado que he visto nunca! Este es el momento en el que le sigues la corriente y le dices que sí. Te dejo pensando en lo que te llevó a esta situación. Lo dejaré ahí. Está destrozado. Esa ha sido maldad y innecesaria. Vale. No quiero arañarlo. ¡Me cago en la hostia! ¿Y la puerta? No quiero arañarlo. ¡Joy! ¡Mierda! Estaba seguro de que iba a funcionar. ¿Y si le doy a alguno de los objetos en concreto que yo quiera? No. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahora sí, ¿eh? Seguro que es que no le había dado el escaparate. Le debí dar alguna de estas cosas. Vale. Escaparate. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Topilleo, gamberro! ¡Codo estoy tenido por destrozo de propiedad privada! No me jodas, ¿eh? Ya no he sido. Ya no he sido. Ha sido un punk. Se ha ido corriendo por ahí. ¡Te he visto, mentiroso! ¡Vamos a comisaría! ¡Haz dando! ¡Joy! ¡No! ¡He estado acercado! Ya casi lo tenías. Espera aquí, mientras termina el papeleo. ¡Joy! ¡Si ya casi lo tenía! Supongo que podría... Mira, si está más torcido como para... ¿Robbie? Por su atuendo diría que es un criminal. ¡Robert Robbie! No parece que intente disimularlo. Si está ahí, pues... Por un millón. Por robo de arte. Soy amante de las obras de arte. No sé si me entiendes. ¡Oh! ¿Y el tuyo? Yo solo intenté llevar a cabo mi venganza. La venganza es una de esas cosas que son mejores en teoría que en la práctica. ¿Me ayudas a escapar? Si me dices cómo hacerlo. Podríamos agarrar el banco y huir atados a él. Podríamos gritar fuego. ¿Sabes cómo librarte de estas esposas? Lo siento. Entre mis muchas habilidades no figura el escapismo. Podríamos agarrar el banco y huir atados a él. Me temo que no es posible. El banco está pegado al suelo. Podríamos gritar fuego. Sí. ¿Y luego qué? Trabajaré. Trabaja mejor ese plan, niño. No se me ocurre... ¿Cómo? Adiós. No puedes irte a ningún lado. Le doy la... Hey, usa esta pieza para abrir las esposas. Gracias, niño. Gracias, niño. Me largo de aquí. Vale, ahora que he oído... ¡Maldición! ¡Detente, Robby! Me gusta que ya saben quién es. ¿Puedo pillar la pieza? ¡Hijo de puta! Vale. ¿Puedo usar el bate para coger la pieza? ¡Hijo de puta! ¡Funcionó! No pensé que fuese a funcionar. Yo solo hago muchas veces en cama cuando estoy vago y no quiero acercarme a algo. Le pego un puñetazo y llega. ¡Venga! Ahora me libero. ¡Joder, soy un puto amo! La punta doblada encaja perfectamente en la cerradura. ¡Libertad! ¡Allá voy! Y, por cierto, esto no es raro porque la mayoría de esposas tienen como dos o tres tipos de llave que pueden llegar a necesitar. Y ya está. Hay muchos escapistas y criminales que tienen copias de esa llave para cuando los encierren. ¿Puedo entrar? Si el inspector vuelve me atrapará. Debería aclararme de aquí. Vale. Jess Porter y Ralph Tapone. Vámonos, pues. En principio debería seguir rota la cosa esta, ¿verdad? Digamos que sí. Esperemos que sí. Y... Bien. ¡Pinzas! La forma más innecesariamente dolorosa. Y ese ni siquiera fue, creo. Creo que ese no fue el que me tiró el bocadillo, ¿verdad? Pero es el que se ha llevado la peor parte con diferencia, tío. Le he puesto su propia orina en la cara. Le he puesto una canción que le jode durante horas. Le he pegado un montón de veces con un bate. Y, aparte, le destruyó lo que más quiere. Soy lo peor. Pinzas. No grita ni nada, ¿eh? Misión cumplida. Me has rancado el pelo. ¡No! Mi venganza ya está completa. Ponkis apestosos. Habéis tenido vuestro merecido. Ahora lo vas a soltar sin más. Porque yo creo que se va a vengar de ti. Mira, sí que era una casetita. Johnny, la cena está lista. Bien. Ya voy, mamá. O sea, que ni eras pobre en la calle ni hostias, ¿no? Hijo de puta. Hola. Yo vengo ahí. Por favor, bajadme de aquí. Tengo miedo a la oscuridad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones? Ah... Of course. La única conclusión posible. ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia, que me pillan! ¡A mi madre, no! Pues voy a tener que vengarme a lo grande. ¡Maldición! El majará del gorro de aluminio tenía razón. ¡Ya están aquí! ¡Se han llevado a mi madre! ¡Y han destruido mi cabaña! ¡Me las pagarán! ¡Vendetta! ¡Ja, ja, ja, ja! Continuará. ¡Hostia, mierda! Solo dura 16 minutos el vídeo. ¿Qué cojones? Me parece que lo que voy a hacer entonces va a ser... The God... The God's Robbery. Mini Adventure Bonos. Creo que lo que voy a hacer es unir esto al anterior, supongo. Y... O jugar a esto. Para tener una vida plena, un hombre debe tener una pasión. ¡Ajá! Mi pasión... Mi pasión son las obras de arte. Las robo. El robo de la diosa de las serpientes. Esto... ¡Oh! ¿Cojones? ¡Oh! Vale. No veo cómo usar la herramienta. Vale. No creo que debo cortar eso. Vale. Parece que con esto podría salir de aquí. Pues eso. ¡Ajá! Ya lo he hecho. Esta cuerda es mi vía de entrada y de salida. Vale. Como... Salida. Parece que ya lo tengo. Ahí estamos. Cuerda anclada y lista para salir. Soy un genio. Perfecto. ¡Ay! ¡Alto ahí, Robby! ¿Estás detenido? O sea que esto es lo que pasó antes, ¿no? ¡Suéltale a Dios ahora mismo! Maldición. Está bien. Me rindo. Me has cogido. Venga, atrévete a cogerlo. ¡Alegrame el día! No tengo necesidad ninguna. Vale. Tal. No me importa quién seas. Bien, pero no te muevas. Eres tan gordo que te tienes que poner el cinturón con un boomerang. Y tú eres tan feo que cuando lanzas un boomerang no vuelve. Vale. Idea. Creo que es lo único que no he intentado. Mira tu espalda. No entiendo por qué haríamos esto, pero... ¡Hijo de...! Bueno, funcionó. Espero que el inspector Fabriz no me guarde rencor. Yo creo que te lo guardará, sí. Aunque perdí la diosa, al menos conseguí escapar. Y estoy seguro de que el destino me la servirá otra vez en bandeja. Bueno... Ajá... Enhorabuena. Es completado el juego en nueve minutos... ¡Se tarda en tres! La... Revenge of Johnny Bonasera Episode 2. Y si no os gusta, pues no me lo pillaré. Votad con vuestros likes y comentarios y suscripciones. ¡Chao! Y justo ahora me llega la llamada que decía. ¡Cojonudo! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué video! ¡Suscríbete!